Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es incombible, no llores más aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor. Tú en mi corazón, no importa qué dirás, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre. Siempre, 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 aquí siempre, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. ¡Suscríbete al canal!